One, three, eight, five, three, word, prestemes and plugins. Noti tarde, el Servicio Nacional de Guardacostas y la Policía de Control de Drogas de Costa Rica detuvo a tres personas que transportaban media tonelada de cocaína en una embarcación. Reporta Efe que el pasado sábado los alertaron sobre la presencia de una lancha cerca de Punta Burica, en apariencia, llevaba una importante cantidad de sacos con droga. Seguidamente, procedieron a realizar el abordaje. De hecho, cuando los sujetos observaron la presencia de las patrullas empezaron a tirar algunos sacos al agua. Asimismo, el total de lo decomisado se contabilizó en 569 kilos de cocaína. Detienen a tres personas con diferentes nacionalidades. Por su parte, el primer detenido pertenece a Costa Rica, identificado con el apellido Barquero, de 26 años. También un mexicano de apellido Acosta, de 41 años. Finalmente, un ecuatoriano de apellido Tenorio, de 40 años, te puede interesar. Detectan en Chile filtración con datos de 55.000 tarjetas de crédito. Did you find APK for Android? You can find new free Android games and apps. Tentando en Chile. Música Gracias por ver el video